el censo dice que tenemos 10 millones 700 mil y pico de dominicanos para muchos de nosotros es un dato que no obedece a la realidad porque precisamente en el censo del año 2010 teníamos una cifra similar y no podemos comprender cómo es posible que en más de 10 años la población si se quiere literalmente hablando se mantenga igual ahora bien al margen de incluso la propia explicación que dio la directora de la one o sea la oficina nacional de estadísticas aquí hay algo que me temo que es lo en verdad preocupante y no es el asunto de que haya de que 3 millones 4 millones de haitianos no sé no sé un millón lo que sea no a mí me parece que lo que ese censo está reflejando en verdad con su resultado es una baja en la tasa de natalidad del dominicano propiamente dicho algo que a mí me parece alarmante porque no es posible que en la misma medida que nosotros vamos disminuyendo el número de dominicanos que lanzamos al mundo en nuestra propia tierra tenemos al vecino que literalmente hablando se está reproduciendo como conejo y aquí voy a citar al profesor iván gatón cuando dice o cuando habla más bien del peso determinante a nivel histórico del factor demográfico entonces usted me va a decir a mí que tenemos nacionales de la vecina nación que se reproducen alegremente y sin el más mínimo control frente a unos dominicanos que quieren ahora ser neomaltusianos radicales amolando con estos cuchillos para nuestra propia garganta porque si es verdad que el factor demográfico es históricamente determinante y qué sentido tiene para la supervivencia de la dominicanidad hablar de aquí de control de la población de la natalidad etcétera etcétera cuando de aquel lado tenemos esa amenaza eso es algo que yo no sé si los presidentes que han pasado y los que vengan lo han tomado en cuenta sería tranquilizador para mí saber que los dominicanos que tienen que tienen influencia a nivel político están tomando ese factor en consideración este no es el mejor momento para hablar de de control de la familia en república dominicana no mientras tengamos esa bendita amenaza ahí que por cada dominicano que nazcan se reproduzcan dos vecinos 2.2 2.3 3 vecinos porque al cabo de no sé 15 20 años seremos minoría en nuestra propia tierra en nuestra propia tierra y creen ustedes que los vecinos del país al lado tendrán la madurez y sabiduría histórica para manejarse con equidad en ese sentido contemplanza en función de lo justo o no harán lo que ha hecho siempre el ser humano cuando comienza a sentir que tiene la más mínima condición favorable que no es otra cosa que dar rienda suelta a su resentimiento social histórico y tratar de propiciar venganza señores pero en el propio discurso de la apropiación cultural se manifiesta queda revelado el resentimiento histórico cuando se habla de que es injusto y que no procede que que el típico blanco europeo por ejemplo adopte patrones íconos culturales por ejemplo digamos los jamaiquinos y el reggae porque ellos desconocen el sufrimiento y la explotación por la que vivió esa etnia que fue lo que los llevó a crear eso se están reconociendo que según ellos hay un maltrato y que de alguna manera el otro tiene que respetar eso eso es darle vida a un resentimiento histórico que lo único que hace es intoxicarnos como no como individuos sino como sociedades allí donde quiera que eso se esparce no hay marcha hacia adelante porque esa sociedad se queda atrapada en el pasado sino pregúntele precisamente a los vecinos de al lado que están atrapados porque se han mantenido digamos respirando exhalando y volviendo a ese resentimiento social histórico no si república dominicana o si el dominicano o criollo como se le dice se llega a ver en desventaja numérica uno a uno de cara al del lado no crean ustedes que yo van a estar indiferentes a eso no querrán sacarle ventaja a ese tema no quisiera estar yo más equivocado pero ahí tenemos la historia la de antes y la del pasado reciente ahí está para ilustrarnos de cómo el ser humano reacciona cuando el oprimido de repente siente como que tiene con que liberarse haití no será la excepción haití hará lo mismo es a nosotros a quienes nos toca poner el candado antes que nos roben antes que sea muy tarde el agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas de la garra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año lotedón te regala pa' tu bolsillo un millón y es de lotedón consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos uno no termina de entender qué reforma de qué reforma policial estamos hablando de una que es para proteger y servir vestido de azul no 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 entiendo este este tienen un a un tigre que le pagan más cuarto que el diablo al español y que nada más se para decir no fue muy difícil el cambio fue muy difícil hacer esto esta transformación pero estamos en eso pero no dicen en que habla de pepe el vaina ese pepe ya está el nombre se me olvidó se me olvidó porque no ha hablado o sea él habla poco él habla él dice que esto fue difícil y que había una como unos esquemas y una cultura pero habla de la maldita cultura dice que que va que fue lo que tú encontraste y que es lo que tú vas a hacer comisión por compra tú no acabas de entenderlo se te hace tan difícil entenderlo hay comisiones que son legales a la hora de hacer las compras en la policía entonces tú quieres más razón que esa para cambiar el uniforme y el lema yo lo entiendo pero yo lo entiendo pero pero para qué desarrolló un chismap allá no pero para dónde pero desarrollar para dónde porque si no no llegamos a los 10 minutos no no pero es que no hay que desarrollar para ningún sitio hay una comisión ya eso mira óyeme podemos discutir lo de la vaina del de cómo se llama de del lema lo de que el uniforme que la reforma de la policía que todo lo que tú quieras ahora que en el momento en el que hay de por medio una comisión ahí no hay ni recursos humanos ni educación ni nada es un asunto meramente de negocio lo primero que habría que hacerle a la policía es quitarle esas comisiones a las personas que las reciben por hacer trabajo que de toda manera tienen que hacer porque para eso fue que lo pusieron ahí por eso que se dedican a la policía por eso que le pagan un sueldo por eso que tienen el rango que tienen con los privilegios que conlleva el rango sin mencionar el poder que algunos llegan a usar de él sí pero cuidado si le quitan la comisión a ese recurso humano que hay ahora porque imagínate tú no, no, no quitarle la comisión a esos tigres e incrementar la búsqueda de ellos y están armados están armados recuerda eso ahí la solución es pero es que la comisión no es el cabo que está en la calle que la recibe la solución es una reforma de recursos humanos primero oye, si la comisión se repartiera entre los que están en la calle patrullando que por cierto los veo con más frecuencia el patrullaje lo han incrementado si esas comisiones si esos montos se repartieran entre esos patrulleros yo estaría de los más felices de la vida yo feliz oye, me apoyar a eso apoyar a la compra que cambien los uniformes todos los años con tal de que esos muchachos puedan tener esas comisiones pero no es que se quedan dos o tres gente con todo el dinero y el que está en la calle exponiéndose a que un delincuente le dio un tiro o el que tiene que tratar con el ciudadano que está de mal humor con frustraciones con problemas en su casa y el que tiene que tratar con el ciudadano ese ese no ve ni un peso más allá de lo que vaya a darle a alguien ya sea por macuteo o por donativo porque habemos personas que ayudamos a la policía cuando se puede y hay algunos policías que forzan a que los ayuden a pagarse la cena bueno, son muchos sí, sí son muchos lamentablemente por eso que yo digo que eso es cambiar la cultura señores cuando ustedes ven que hay un entramado delincuencial fuerte y que se van y que esta banda se dedicaba a tal y tal cosa siempre tenía un contacto en la policía claro siempre tenía un contacto diciembre de 2022 a finales de noviembre diciembre de 2022 estaba la gente al grito con la delincuencia que hizo la policía y con la anuencia del presidente por supuesto a matar delincuentes eso fue vamos a matar delincuentes se meten en Herrera y matan una banda pero ¿qué pasa? la misma gente del lugar dice espérate de verdad no tenía un azote y vaina pero estaba peleando con otra banda también ¿te acuerdas delincuente ese? A Neudel hizo una saga el que estaba en silla de ruedas que es un delincuentazo ahora se me dio el nombre tenía una banda y el tipo no era fácil pero la otra banda se quedó operando ¿y quién deja operando a la otra banda? ¿a quién le responde? estructura que tienen hasta más de 200 tigres atracando y haciendo de todo ¿tú crees que eso lo va a mantener un tigre que vende droga en el barrio? un carajo que está sentado en una esquina en una silla de guano el cerebro de eso va a ser un carajito que está en el barrio no, no, no ningún menor orquesta eso yo creo yo creo que el cambio el cambio tiene que ser de aquí señores y ese cambio usted no lo va a hacer diciéndole a ello aumentándole el salario tiene que mejorarle las condiciones de vida también porque eso no es nada más pagar mejores salarios porque ¿qué va a ser con dinero? educarlos el delincuente siempre va a poder ofrecer más de lo que se le pague exactamente pero tú tienes que tienes que darle una condición de vida digna a ese policía a su familia a sus hijos de modo que si ese policía ha sido medio tiguerón la vida entera coño que el cáncer se pare y se pare con el hijo y el hijo no sea lo mismo y no aprenda esa vaina del papá y además que el policía tenga el temor de yo no quisiera que me cancelen porque son muchas cosas las que pierdo porque el hijo no es nada no es nada malo pesito la beca el pago de los servicios de salud que no sea solamente que no sea solo en un hospital de la policía hay policías que están locos que lo cancelen porque dirán bueno me dan mi cuarto de cancelación ya yo tengo todos los contactos ¿cuál es el cuarto de cancelación? bueno lo que le tocará la policía la policía liquida lo que le tocará pero el que está pegado hay muchos policías como en toda la institución hay muchos policías que eso no le sería un problema el que lo cancelen más bien sería una evolución en su profesión claro una evolución porque ya tienen todos los contactos del bajo mundo tienen las armas y del alto mundo también saben donde conseguir las armas posiblemente han ido acumulando armas ilegales debajo del colchón según se la va quitando los delincuentes en la calle tú ves cuando desmantelan banda del crimen organizado la mayoría de los cabecillas son ex policías sí sí o por lo menos aparece un policía activo bueno señores esto es la quinta pata José Maracayo Delio Medina Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar lo que dé su gana y todo eso atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual audiovisual